...porque la pregunte es, si el modus operandi de los asesores extrajudiciales es de cerca, porque luego lo echan, que es de abajo, es a mí, etc., y ese dato que inicialmente avaló un perito llamado Garayga, testigo, ¿cómo le quiera llamar? Es luego reclutado, si uno lo estima así con mayor ni antes o no, por otras evidencias de gente aparentemente más calificada. Entonces, ahí hay un punto de vuelco. Pero es complementar. El tema es, como yo siempre quiero, finalmente, y luego la pregunta que tú se haces es, ¿qué hacía fuera de lugar, qué explicación lógica hay en la provincia de Pico fuera de la presidencia en esta zona? Porque es muy coincidente la versión de, lo sacaron y lo mataron. Es lineal, no es una versión biológica. Y la otra persona dice, no, que fue un combate, pero ¿cómo lo iba a matar? El problema es que yo una sentencia, Yo no puedo hacer en base de lo que yo pienso. Y eso puede ser el promenso de la posta público, pensando que haya algo que me dé un poco de trocha a esa hipótesis que yo puedo crear. Podría pasar bien de... Yo trabaja las hipótesis. Toda reflexión probatoria es sobre la base de inferencias expertas. Claro, claro. ¿Tú quieres generar? ¿O quieres generar? ¿O hay duda? Tú trabajas hipótesis y dices es probable que también ocurra así, también pudo ser asado. Cuando entiendes que la línea argumental para una inferencia, una conclusión inclinatoria o descontenta es insuficiente, tienes que ir llenando cosas, o sea, los factores complementarios. Y si los comentarios no te ayudan, tienes que ser insuficiente. Casi, sí. Casi, sí. ¿Ustedes qué actividades han presentado? ¿Esto no lo van a presentar? No. No. ¿Por qué? Entonces, entre otras cosas, es porque no puedo... Y en segundo lugar, ¿qué posibilidades tiene que esto tenga un efecto a la Sala? ¿La Sala también puede decir armar una polémica que tiene que ver y haga la ola con la presentación? Sí. Le digo una cosa. No sé de qué se trata. ¿Se acuerdan de comentar? Sí, pero... El asunto es el siguiente. El asunto. Para que a la persona son los más felices. Mejor decir. ¿Eso? Me puedo ponerle callar la dupla. Es más para... Sí, es más para el cojón que la cosa de la persona es un disparo. ¿Eso es la roca? ¿Puedo mostrar? ¿Ya? No sé. Ok. Sí. Pero no tiene el efecto que el hongo de Sala de arriba o el cañón de la ejecución. Es que el grupo no tiene ejecución es menor. No. Ahora, la larga distancia implica 50 centímetros, más de 50 centímetros. Ya está la distancia. Estamos hablando de acá. Pero puede ser también un poco más. Sí. Ah, sí. No te importa. No está allá. Pero puede estar seguro que no tiene. Por favor. La regla de experiencia es un dato de ayuda que dice que el trajudicial es siempre a corta distancia. Y generalmente o es parado o es echado. O es arrodillado. ¿Se requiere eso? ¿Eso es un dato? ¿Eso es un dato? ¿Eso es un dato? ¿Eso es un dato? Es un dato. La política de estagna, según esto, no juega. Pero, tiene que un problema que esto no existe. ¿Eso es un dato? ¿Eso es un dato? Yo no te digo que lo decía que se ha presentado. ¿Qué? Mira, ya, ahora, la demanda se ha presentado y ya han presentado a las víctimas su hija su hija su hija su hija el bebé la biblioteca su hija como menos dice que lo hace de otra manera ilustrativa y no va a hablar. Si nos va a ayudar en algo, si se dice lo mismo o no. Pero todos ustedes... ¿Qué dicen los mismos? Hay otra felicia que dice... No, por ejemplo, lo que presentó fue la felicia anterior. La de la... No, porque está bien la modificación del mercado calentario. Si va a ayudar en algo distinto, sí, pero si va a decir más de lo mismo... Va a decirle que lo que dice Bagdad no es correcto. Y además, hay otra cosa que yo quisiera también mencionar. Por la prisa, porque yo realmente tengo en estos dos meses, pedimos primero el NN14, pero se viene uno integral. En donde Cartagena, el NN1, el NN2, el NN3, el NN4, el NN4... Él analiza todo, cada uno. Se va a venir a Lima para compatriar eso. Ese informe integral lo tenemos el 9 de junio. Ya, ahora, yo digo una cosa. Eh... ya. Bien estos peritos... Supongamos... Obviamente yo tengo que conversar con mis colegas más. O sea, los muchos amigos de las mujeres... Comenzo con mis colegas y digamos que ya tienen la declaración. Como me decían decir algo con la maravilla. Tendré que venir para la maravilla. Al más que deje, obviamente, el fiscal no se va a poner. Uno... Si se va a poner fiscal. Yo no estoy diciendo, yo no, del tema. Si, obviamente, se va a poner... ¿Ok? Porque ya fue la paración... Ahora, supongamos... Como oposiciones, con todos tantas cosas. Ya, tanta gente. Tú dices sí, y tú dices no. Eso es un debate. Eso es un debate que va a aclarar. Usted dice dos maravos y no son dos maravos. Son cuatro o cinco y la salida... A ver, a ver... Si... Si... O sea, si me digo para... Ah, 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 ah... Pero vamos a ver, vamos a ver. O sea, yo digo, o sea... A ver, no quiero... A ver... Pero... A ver, es un tema de procedimiento. Tampoco, yo no estoy en el fondo. Yo no lo recomiendo. Pero, ¿qué me procedo? En el modelo mixto, que es más interventor que el procedimiento del nuevo código, que sigue bien a seguro contemporáneo también, no americano. O sea, no es adversarial. Es un modelo acusatorio formal. El juez tiene poder de prueba y oficio. Y además, en estos modelos, la regla de preclusión es relativizar casi legal. ¿Por qué? Porque el fin del juez es establecer la verdad. Y ningún criterio formal puede impedir eso. Si te están presentando, ya vencido el ofrecimiento de prueba, una evidencia interesante, útil, tú puedes eso asumirla de tus poderes de oficio y eso te permitirá incluso reampliarlo. Dice, ah, como tú estás tirando barro a este, que venga. Y darte, por lo tanto, a la contraprueba. Eso es el principio que regula la prueba de oficio. Hay tres grandes líneas de reflexión. Que eventualmente, claro, cuando tu presenta tú puedes decir que esto es imposible, luego yo ya lo terminaré nuevo, si es que lo utilizo como prueba de oficio. Lo hemos dicho nosotros. En ese documento que tu presenta tú, ahora vamos a verlo, yo decía. Yo digo una cosa, ¿no? Está bien, pero yo digo una cosa por otro. Si usted quiere cuestionar, este... No sé, cómo le han pegado la zona del zapato, o por qué se ha peleado con un costurero. ¿Perece con un zapate, con un costurero? ¿Perece con un costurero? ¿Perece con un costurero? De... Eh... De también... Balística-Forense, Balístico-Forense, Medicina-Forense, ¿Qué dice? Porque eso no... Reputa, reputa no. Ahora... Estos no, reputa de todos eso a vara igual. O sea, que este repetiría con mayor sentido lógico de vara igual. Y el otro ya analizando cada caso, incluido los otros. No, porque tú vas a estar考ando. Hay otras pericias técnicamente de expertos específicos, y que están diciendo lo mismo que en conclusión. Esto es una prueba superabundante. No, puede. Maestro, el bala de bala es zapatero, no es costurero. O sea, en otras palabras, es antropólogo forense, no es perito balístico. No sé, no te importa lo que quieras, es una bala. Si, si, ¿cómo está? Ya, ok, nada, ya. No, 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 no. Interesante, vea, que lo de este señor, como quiera que el perito tiene como primer requisito la inodentidad profesional, ¿sabes? Un médico no puede, no se trata de ingeniería mínima, para ser burro. Ya hay peritos específicos que dicen lo que está diciendo en ese lugar. Entonces, ellos se bajaron las sugerencias. Rechazados. La nueva de estos pueblos, según un tierno, no es una febrada. Y, bueno, esta, o sea, es muy genérica. Es un símbolo para que no hay ese marzo. Claro. Y la otra, es que los hechos, yo tampoco puedo cambiar mucho de los hechos, es... Un comando sobre yo, que tiene un solo balazo, está fuera del... ¿Verdad, sí? ¿Verdad, sí? Así es. Y hay una línea de comando paralelo. Es eso. Y, incluso, habla, ¿no? Dice, porque se debe presumir que Montesino sabía. Montesino sabía. Montesino sabía. De ella presumía. ¡Wow! ¿Verdad, Montesino? Ya. Ahora, eh... La otra, la otra, la otra. Ya está tomando su cósmico. Nos va a pasar la cosa de pito. ¿De tu sangre? Sí, entonces, ahí se puede explicarme, y, ya. Le voy a explicar, a este, a la... ¿Para qué opinarás? Ah, no, para irse a la... No, para irse a la... ¿Ya, de eso mismo? Para los niños, sí. Más chiquitos, más grandes. Pero, ¿qué está teniendo? Lo que quiero que ustedes les haya tener. Les explico. Les explico. El asunto es linda, y miren las manos. Miren las manos, miren los pies, y miren escuchando. Acá, ese es el otro. Un grupo, otro de... No hay... Ok. Y los pies están al fin y no es. ¡Wau! Lo han sido, lo han golpeado. Lo han golpeado. Lo han golpeado. O sea, la precena se ha malogrado. Y está contaminado. No han golpeado. Entonces, nos ayuda mucho, esto. Sí, sí. Y te he hecho una misión o no, no. Ta avanzando. Si te he hecho un alamiado. Y a por aquí no ha hablado que una... El Procurador... No, pero es que hay actas... el acta de levantamiento de cada... dice que había granada. Nuestra manera, las actas pueden ser de ninguna otra forma que ni siquiera puede traer a esas personas con ningún chocón. Nunca se trata de... Incluso esa situación, incluso la forma de decir que... Sí, yo no lo entiendo. Se puede presumir que fuese en nada. Es que dice Lumen, ...y el propugado era... No sé, por lo menos el propugado. ...cuando se da lectura a las... que viene la mano... y nunca me la sorpresa, no lo han volteado, no lo han volteado, no lo han volteado, entonces si esta boca abajo no puede nada, no puede nada, no puede nada, no puede nada, la mano no puede nada, es otro niño, es otro niño, no puede, ese es por no, es imposible. Más allá, a mi no quiere decir mucho. Ahora, le doy el reo y le doy las dos cositas, para que usted vea nada, a ver, ok, dos UDEX nomas, ya, tomando en cuenta esta foto, miren, para mi, boca abajo no puede tener la guardanada, encima de la pala, pero en fin, dos UDEX, López Mori, que dice López Mori, López Mori dice, de su alimentación de la policía, tenía la primera PNP, UDEX, del año 90, listo, que dice este, vi dos huecos de entrada, túnelse de jardín, a 7 metros del vuelco de la recencia a la casa 1, que les he explicado, se había un cadáver en ese pasadizo,